hola hola mis chulas y mis chulos aquí ando voy a partir un coco este ya han visto como parte el coco verdad pero este nada más les quiero enseñar que voy a partir un coco y miren aquí estoy haciendo carne porque voy a hacer carne encebollada y aquí ya me hice un arroz blanco voy a hacer un arroz blanco con mantequilla y cebollita y ajito picalito ya tengo los chiles las cebollas ahí picadas los chiles y acabo de comerme la mandarina las chamacas no están se fueron a caminar este hace una ellas fueron a caminar aquí y a comprar unas paletas creo que andaba el paletero allá afuera y no ahí vienen míralas creo ahorita les voy a decir que qué pasó quítate gatito que ya sabes que yo parto mi coco aquí voy a partir coco y lo parto miren aquí le doy con la hacha alrededor y vola ahí viene la chamaca miren ahorita la voy a grabar voy a ver si se vea hasta allá miren hasta allá voy a regresar el pezón también ya está muy sola donde estoy sola mi niño pues de hombre nomás pero no está no ha llegado a trabajar y este mi viejo pues ya no está ya estamos abandonados otra vez está bien aguada la cosa esta hasta donde se fueron a caminar ahí está pilla mira la shaki mira la shaki como está de grande shaki mi shaki mi shaki mi shaki mi shaki ahí va jamie que compraste jamie esto mira el ombligo de jamie no me lo grabes jajaja ¿por qué? porque es solamente de lejos no sé jajaja jajaja perra que agarraste ajá por favor eh perra tiene lo que te agarró en su mochila no me hice probar que es tal oh la paleta de chamoy no había de chamoy no había chamoy así que te agarró te falta agarró el mango ¿y está bueno? pues yo lo digo ahí está pintada ahí está bueno está de mango ahora pues ahí está hola amigas y amigos aquí andamos otra vez más saqueando bien y de ñuda como siempre ¿quién conoce el requesón? requesón requesón como hoy es viernes o este es viernes es vigilia así que no se comí carne y si requesón en salsa roja jajua bien rico que va a estar y ahí me voy a hacer los tostillitas y ahí estoy cociendo el agua porque voy a hacer capillotada como las quiso cocinando con paulita este nomás que ella les puso jitomate y yo no les quiero poner jitomate porque no las he comido con jitomate y paulita porque no me gustan a lo mejor también ricas pero no las he comido así así que yo nada más dulce canela y finoncillo pues canela y pimienta negra xip y con quesito y ya tengo el pan listo yo compré pan yo no lo tosterco yo ya lo compré listo así que ya nada más voy a echar el dulcito ahorita se la que enseño e Y ya la Jamie está amasando la masa. Para las tortillas, ponlo ahí abajo, pues, para que no se te caiga. No se me va a caer. Hola. Hola. No te pones de los guantes. Oh, me la va a traerte. Oh. Bueno, a ver, las tortillas me hacen jabón. Y ya limpié algo también la sala y además de las cobijas que voy a lavar ahorita, porque aquí, este, se pasa dormida perla. Y las voy a lavar, si Dios me lo permite. Y pues ya poquito limpié aquí, le eché un polvito de olor, para que oliera según ella la casa y las cocinas. Bueno, pues ahorita les veo comiendo con requesón y las capirotadas. Saludarán. 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 Pues aquí, amigochas, amigos y amigos, ya voy a comer. Miren, miren, es que el requesón se me requesé, se me... como ya tenía en la mañana, lo hice para la un chile, el requesón. Se me secó un poquito, pero miren, está bien buena. Mmm. El chilito de requesón. ¿Y va a ir, señor? Sí, es rico. No me voy a comer una tortilla. De niña cabón, está comiendo pan. No es cierto. Ahí está la chorita de la aire. Sí, es que no es cierto. Y ahí estaba la bolsota. Está bien bueno el requesón. El platito de Jamie ya no tiene nada. Miren las capirotaditas, ya la está preparando, Pao. Se les ponen quesito. Y ahora ya te hace este... el juguito encima, para que esté más aguadita, ¿no? No. No se me hace. Bueno, ahorita me voy a preparar yo unas diferentes que la de Pao. Diferente. Miren, 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 miren. Mmm. Se les echa queso. De lo que ustedes quieran. Dejera, cocinando con Paulina. Pero, miren, yo me las preparé así. A mí me gustan más aguaditas que duras. Y la pimienta le da un buen sabor al caldito, al juguito. Bueno, amigoches. Este video ya se acabó ahorita. ¿No te gustan, Jenny? Están bien buenas, ¿verdad? Están buenas, pero no me gustan. Están buenas, pero no les gustan. Qué bueno. Hola, amigos y amigas. Aquí otro, el último videíto de... el último ya de estos vlogs que estoy haciendo. Este... Pues espero que todos estén bien. Y pues aquí ya saben, con la misma ropa. No me importa, ¿verdad? Pero ya, yo soy pobre. Cuando ya sea rica, ya saben. Ahí sí. Miren lo que vinimos a comprarle a Pao. No la ganaré porque pues ya les ganaré una vez en su trabajo. Y todo, ya lo conocen. Este... Pues miren, miren lo que compramos. ¡Pepinos locos! Mmm... No olviden supieran cómo están de ricos. Tengo una agüita de frutas. Tengo una agüita de frutas, miren. Mmm... De frutitas. Y... Pues ya. Eso nomás compramos. A ver que hay una señora caminante que la andaba llevando. Mi viejo va manejando aquí, por eso. No se preocupen que... Yo voy... Yo puedo seguir mirando. Y este... Y nomás les digo que, por favor, a los que no estén suscritos, por favor, no estén así. Suscríbanse a mi canal. Para ver si triunfo, amigos. Y también les digo que... Que le den like. Y que a todos los que ya están, muchas gracias por estar aquí. Por ver mis videos, este... Atarugados. ¿Qué hago? Ya saben, que por eso chingadas hacemos. El otro videíto que no puse los mangos comiendo al final es que... Pau me mandó... Nada más me dijo que no había salido bien. Y yo pensé que ya lo había puesto. Y le dije ahí a mí. ¡Ah, súbelo así! Y no importa. Y lo subimos y no supimos que no lo había puesto al último video. Así que no alcancé ni a despedirme ni a nada en aquel. Nomás se acabó y ya. Y sin comerme los mangos verdes. Tan buenos que estaban. Pero ahí luego voy a poner otro ondicoma, ¿eh? Les iba a poner... Antes estaba comiendo coco. Este, con chili. Pero... Mmm, ya mejor otra vez. Aquí ya mejor... Este se les va a antojar. Pero como no me van a ver cómo me lo como, porque... No me puedo grabar comiendo. Y pues aquí ya nos despedimos. Saluditos a todos, a todas por allá. Cuídense mucho. Ya saben que los amo con todo mi corazón. Espero que todos estén bien. Que Diosito y la Virgencita me los cubra con sus amantes. No mantengan los cuidados de todo lo malo. Bye. Ay, ahí va. Bye. Bye, Yay. Bye. Ahí va mi Yay también, miren. Felicen mucho. Ya saben que los queremos. Besitos. 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 Besitos.